El chorlito nevado es un ave playera cuyas poblaciones están en constante declive. Se trata de un precioso pájaro que, a pesar de su tamaño, cuenta con una extraordinaria fuerza y capacidad de vuelo. Para darnos una idea, en octubre de 2023, un ejemplar de esta especie fue monitoreado en su migración hacia el sur, cuando voló en 19 horas con 27 minutos a lo largo de 1,015 kilómetros, desde la laguna de Atotonilco en Jalisco hasta Juchitán, Oaxaca. Remedia visitó la laguna de Atotonilco, 40 kilómetros al suroeste de Guadalajara, para presenciar el primer día de monitoreo de esta ave en su temporada reproductiva, con la evaluación del primer nido encontrado en 2024. Esto, de la mano del ornitólogo Zaid Quintero, quien lleva estudiando al chorlito nevado por más de 18 años, y quien dirige Eco Caban, una asociación que busca proteger a este pájaro, que vuela desde Canadá hasta Chile. Lo que hacíamos antes, es que traíamos un escondite móvil, y el escondite tenía como unas llantitas y lo hacíamos moviendo, porque particularmente tienen miedo a la silueta como humana, pero por ejemplo si andas en una moto o en un carro, si puedes acercarte, no sé, hasta 15 a 20 metros. Entonces, allá va un chorlo y parece que tiene miedo. El comportamiento que tienen ellos es que cuando ven a alguien cerca del nido, lo que hacen es que corren y se tiran al suelo y hacen una cosa que le llaman display, se hacen los heridos, empiezan a aletear y empiezan a aletear en el suelo como si estuvieran algo para distraer su atención y que no llegue hasta el nido. Pues ahorita acabo de ver uno, lo más probable es que sí tenga nido. Y se mide el largo y el ancho de cada huevo. ¿Qué es? ¿De cuánto? De 30.6 y 22.2 de ancho. Y después se mete en el agua para saber la edad que tiene. Este es un nido relativamente no tan nuevo, pero tampoco es tan viejito. Va a tener aproximadamente una semana o unos cuatro días que lo pusieron. Y si dieron cuenta, el huevo lo que hace es flota, pero no flota hasta arriba. Cuando está flotando hasta arriba y saca la parte de la superficie, se asoma, significa que ese nido ya tiene mucho tiempo que lo pusieron. No sabemos exactamente cuántos días tiene, pero tenemos una tabla donde nos dice que tiene aproximadamente entre 10 y 12 días que lo pusieron. Y como tardan entre 21 y 25 días, tenemos que empezar a revisarlo después de tanto tiempo. Ya tenemos como un estimado de cuánto tiempo tenemos para poder revisarlo. Entonces con el siguiente huevito hacemos lo mismo. Muy viejo. Ya tomamos los datos del nido, pero ahora tenemos que tomar los datos del individuo. En este caso usamos una trampa especial para esto. A ver, vamos a ver si ahí cae. Y ahora lo que tenemos que hacer es alejarnos de nuevo. Y vuelve. Sí, son muy, muy, muy comprometidos con sus nidos. 100%. 100%. Ellos no abandonan sus nidos. Después de los criaguas, regresa al punto donde estaba y observo, ya que cae, me he hecho una carrera maratónica para que no se escape. Al encuentro de un chorlito adulto. Lo único que no hemos podido frenar es el tema de los vehículos que se meten. Eso sí es un poco más complicado. A veces hay gente que ni siquiera vive aquí. Ya cae, ya cae. No lo hemos marcado. Probablemente los que tenemos marcados tienen anillos en sus patas. Y esto lo que vamos a proceder a hacer es anillarla y ponerle, este, y medirle todos sus, eh, pues, tomar todos sus datos morfométricos, perdón. Ala, peso, tarso, pico. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando esta ave? Desde el 2006. Eh, una de las cosas que me mueven, me llamó la atención es lo bonitos que pueden llegar a ser. Sus pollos son todavía más bonitos. Lo resiliencia que tiene para adaptarse a estos entornos que son tan áridos y que pueden ser entornos muy agresivos. Y adaptarse también. O sea, puede haber ni una gota de agua y es que están anidando ellos. Y regresan al mismo sitio, y regresan al mismo sitio, aunque no haya agua. Podemos saber la edad por medio de sus mudas o sus límites de muda en este caso. Pero, si vean su ala, se ve totalmente uniforme su plumaje. Si tuviéramos algún tipo de, de diferencia entre sus tractos en las, en las plumas del ala, pudiéramos decir que tiene cierta edad. Exactamente la edad no la tenemos, a menos de que lo capturemos como pollo. Entonces ya sabemos exactamente cuándo nació. Y con sus anillos podemos incluso verlo en campo y decir que cuya edad tiene. Los patrones de colores que tienen aquí en las orillas son unos anillos negros incompletos. Las hembras no los tienen tan marcados. Y aquí la parte de la frente también, la frente negra, las hembras no las tienen tan marcadas. Entonces ahorita procedemos a anillarlo y para dejarlo ir lo más pronto posible. ¿Cómo monitorear al chorlito nevado? Tienen mucha fuerza en sus alas. ¿Ah, sí? Sí, por eso son capaces de volar las distancias que vuelan, porque las aves playeras son como pequeños aviones. El ala le mide 103, el ala derecha. Los anillos de colores básicamente se llaman marcadoras auxiliares. Nos sirven para poder saberle qué individuo es sin tener que volver a capturarlo. En este caso usamos una combinación especial para la laguna de Atotónico, que es naranja en la pata izquierda sobre metal. Este es un anillo de metal que tiene una combinación de números. Este anillo nos ayuda en caso de que alguien lo capture en algún lugar, saber quién lo anilló en caso de que se lleguen a caer los marcadores auxiliares, que son los anillos de colores. Son muy útiles porque cuando yo hago monitoreo con el telescopio, puedo leer que tiene la combinación que le estoy poniendo en este caso, que es este amarillo en la parte de arriba y naranja en la parte de abajo. Y ya puedo saber que ese individuo lo anillé en este día, que era del nido fulano de tal. Entonces yo ya tengo esa información sin tener que volver a capturarlo. Que regresen. Realmente es lo que yo espero, que siempre regresen, porque con estas marcas yo puedo saber qué año lo anillé. Hemos detectado algunos individuos que han llegado de dos años que los anillamos atrás. Ese es el registro más viejo. Regularmente, si los anillamos el año pasado, siempre los vemos el año siguiente. Pero no, digamos, de un promedio de entre 10 y 15 que anillamos en una temporada, solamente llegamos a ver dos o tres. No sabemos a dónde se van los otros. Por eso es que con la tecnología de motos queremos saber hacia dónde se está moviendo. ¿Cómo afecta la sequía al chorlito nevado? Si nace un pollito, no puede desplazarse más de un kilómetro para poder alimentarse. Entonces si el agua se va a dos kilómetros lejos, esos pollitos están destinados a morirse. Los pollos son nidífugos, que significa que los pollos cuando nacen, a las, creo que son más o menos aproximadamente una hora y media, dos horas, ya están secos y ya empiezan a caminar. Los pollos son capaces de correr perfectamente. Cuando nacen los pollos, los tres pollitos o los dos pollitos, lo que hacen los papás es llevarlos cerca donde está el agua para que coman. Y después los traen a zonas para que se protejan de los depredadores. Pero los pollos se camuflan muy bien con el entorno. Entonces lo que hacen, van, los llevan a comer, pero después los traen a esta zona donde se pueden refugiar. Les gustan mucho las zonas a las orillas de estas pequeñas isletas que se hacen como con el pasto. Ahí regularmente se refugian. Nos ha tocado verlos correr a los pollos y se meten de volada abajo del pasto. Si se dan cuenta, pues, un pollo puede ser del color, más o menos de este tipo de textura, y tú vas caminando y ni siquiera los puedes ver. Entonces es bien delicado también. Cuando los pollos caen, corren, lo que hacen es que confían tanto en su camuflaje que se tiran al suelo y se echan. Parecen piedritas. Entonces si tú no sabes detectarlos, hasta los puedes pisar. ¿Tú sientes que tienes alguna relación espiritual con esta ave que manipulaste ahorita? Pues, fíjate que ahorita que lo estás mencionando, yo pienso que sí, porque yo soy una persona, ahorita que tengo familia, siento como que comparto con ellos ese sentido de resiliencia, porque a veces, sobre todo ahorita en la temporada que es, ahorita temporada de sequía, temporada de incendios, digo, bueno, con mi familia lo veo. Me gusta mucho estar con mi familia, me gusta mucho compartir con ellos. Y veo como los chorlos igual cuidan a sus pollos cuando los ven cuidándolos. O sea, son súper celosos, son súper celosos con sus nidos. Entonces como que esa conexión a veces no la veo yo desde mi perspectiva, pero ahorita que lo menciono así, siento como esa conexión con esta especie en particular.